hola 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 mis niños y niños grandes bienvenidos un día más al canal yo soy espejito y esto es legolara hoy tenemos contenido de nuestra querida nancy de famosa porque como os dije en el vídeo anterior es hoy y vamos a ver la entrega número 11 que es este vestido de lunares con pamela y no me enrollo más simplemente deciros que lo va a llevar puesta esta muñequita que vais a ver cómo le termino de rehacer este peinado que he pensado en ella para que lo luzca y vamos a ver cómo es todo el conjunto y cómo le queda a nuestro nancy vamos a ello y si aún no lo has hecho suscríbete al canal pinchando aquí a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas a seguir creando contenido pues empezamos con la entrega 11 vamos a abrir la cajita pues chicos bien así presentado los zapatitos el vestido y la pamela vamos a sacarlo de la bolsita empezamos con el vestido el vestido pues como veis tiene un no es ajustado en la cintura sino que tiene como un corte así recto aquí lleva un poquito de elástico para que en la espalda pues no quede tan desbocado os diré que en el fascículo pone que este conjunto es inspirado en la moda de los años 80 pero no estoy nada de acuerdo porque este tipo de corte y con la pamela y tal me recuerda mucho a los veranos de principios de los años 70 en la moda que había en ese momento hay multitud de fotos por porque bueno yo no lo puedo recordar en vivo porque no lo viví era demasiado pequeña pero si en todas las fotos y tal me recuerda un poco el ese estilo de principios de los años 70 de los veraneos entonces bueno está este corte es muy tipo mod muy tipo minimalista de esa época y es que no me recuerda para nada a los años 80 en los años 80 eran todo excesivo y todo con muchísimo colorido y con muchísimos volúmenes entonces bueno pues yo lo si tú lo situaría más bien a principios de los años 70 y luego viene acompañado de unas manoletinas originales de famosa y en color transparente con lo cual tenemos otro calzado más para añadir a nuestros originales de nancy que no existía y que bueno pues me está entusiasmando este este tema de los calzados originales que nos queda pues nos queda preparar a nuestra muñeca para que luzca este conjunto así que voy a quitar esto de la mesa y voy a traer la muñeca para explicaros cómo voy a preparar el peinado aquí estoy con la muñeca que he elegido para este conjunto como os dije en el vídeo anterior en estas dos últimas entregas he preparado especialmente los peinados de las nancy que lo iban a lucir y en este caso he escogido esta nancy ochentera de estas que llevan pequitas y y que bueno traen una una melenita que está bien y que traen esos poquitos pelitos aquí cortos entonces yo quería hacerle pues un peinado pues de estos de finales de los 60 de principios de los 70 que tienen postar las puntas redondeadas aquí y con un flequillo aquí así también redondeadito he escogido también esta muñeca porque estas muñecas ochenteras vienen como más coloradas son tienen un tono más subido entonces pues para un conjunto tan veraniego tan el playerito pues me pareció que era más apropiada así que bueno pues vamos a vamos a hacerlo yo ya le quito la lo que le había puesto para que cogiera la forma de el flequillo y ahora lo que toca es recortar este flequillo para que quede bien vamos a mover la cámara y Bueno pues este es el flequillito que me refería yo Así de estos que quedan agotaditos como veis Tan típicos de esa época y que a mi además me gustan tanto Y ahora nos queda pues sacarle las onditas de la melena En este caso no van a ir sueltas como la Nancy que preparé para el conjunto anterior Sino que van a ir con el rizo marcado Así marcadito Bueno chicos que os parece Si os gusta esta muñeca para lucir ese conjunto yo la veo perfecta Así que que es lo que nos queda Pues ponerle el conjuntito y vamos a ver que tal le queda Bueno chicos pues aquí os enseño el resultado de este conjunto Como le queda a mi Nancy Ahí veis la pamelita que bueno sí que tiene bastante cuerpo aquí Como para que se la pongamos así un poquito de lado y le demos un poquito de gracia Y como queda el vestidito y sus manoletinas transparentes Por detrás tiene ese frunce en la espalda que la verdad es que queda bonito Luce bastante bien Y bueno pues yo por ponerle un pero me parece un pelín un pelín soso Este conjunto la pamela la verdad es que luce muchísimo está muy bien Pero yo le pondría un accesorio más Y lo voy a hacer ahora mismo Yo creo que este conjunto necesita un bolsito de estos veraniegos Así que se lo voy a poner ¿Qué os parece así? Bueno chicos pues en este caso este vídeo os lo voy a terminar aquí Por eso he incluido un poco pues para que veáis como hacerle este tipo de peinado a Nancy Que la verdad es que le sienta de súper lujo Y yo para en mi opinión es que es el peinado que le pega a este conjunto Y lo dejo aquí porque no tengo nada del vestuario original de Nancy con que compararoslo Porque Nancy sí que tuvo algunos conjuntos con Pamela Pero son pues el Nostalgia, el Abliff Que son otro concepto totalmente diferente de conjunto de este Entonces bueno pues este es completamente novedoso Y la voy a dejar así única y exclusivamente con esta muñeca Y por supuesto antes de despedirme Tengo que enseñaros como siempre Aquí en el fascículo viene el certificado de autenticidad de este conjuntito Y en mi caso es el 3669 porque son numerados Y como siempre os voy a enseñar donde Planeta nos ha situado a Nancy en esta ocasión Con este vestidito que es Nancy en Málaga Nancy viste un elegante vestido veraniego de lunares para asistir a la feria de Málaga Y el avance del conjunto número 12 es este que también es otro que me gusta bastante Que es el vestido de verano en estampado Liberty Y que me parece una fantasía ese tipo de tela Incluso el bolsito me parece una monada Y esos vestidos camiseros que me recuerdan muchísimo A los que llevaba mi madre en la época de que yo era pequeña E incluso me parece que estos zapatitos van a ser unos zapatitos de botón rosa Que también pues es otra cosa que me gusta mucho Bueno ya lo veremos en su caso Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que este vídeo que os haya gustado Que os haya entretenido Que os haya dado ideas de si queréis comprar o no este conjunto Y si es así dame tu like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós